Eres el alma que devora mi presencia La llave confusa que nos cierra Eres como un volcán cuando despiertas Y se lleva todo lo que encuentras Eres una tan difícil de alcanzar Mil estrellas en el firmamento Eres luz que alumbra mi camino Y se apaga si no estás conmigo Pero tú te vas Sin pensar que sin ti muero yo Y te alejas de mí sin saber qué decir Porque siento que tú te quieres Y yo te quiero porque Dejalo si lo queremos porque Hacerte si tú me quieres Ay, como a ti te quiero yo Siento que tú me quieres Y yo te quiero porque Dejalo si lo queremos porque Hacerte si tú me quieres Ay, como a ti te quiero yo Eres noche que me espía tras la almohada Adrogada sin ningún consuelo Eres parte de todo lo que me pasa Eres todo lo que yo deseo Pero tú te vas Pero tú te vas Y yo te quiero porque Porque siento que tú me quieres Porque siento que tú me quieres Y yo te quiero porque 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 Dejalo si lo queremos porque Dejalo si lo queremos porque Y yo te quiero porque Y yo te quiero porque Y yo te quiero porque Siento que tú me quieres Siento, con ti te quiero todo Siento